En este punto vamos a ver una parte importante que son las peticiones pues HTTP, en este caso pues lo que queremos es que a través de nuestro Codeservice pues traernos una lista de cursos a través de una petición y bueno para ello Angular nos deja las cosas muy muy fácil y simplemente nos tenemos que importar vale en este caso import nos vamos a traer el HTTP Client Module vale que este es el cliente HTTP que ha diseñado Angular pues para trabajar con este tipo de peticiones que es post, put y delay que ya veréis que va a ser súper sencillo como podemos hacer las peticiones está dentro de Angular vale Angular barra common barra en este caso HTTP y simplemente se lo tenemos que indicar en el import así que en el import de pues de nuestro force module pues simplemente HTTP Client Module y bueno una vez que lo tenemos ya lo podemos utilizar así que nuestro service ya lo que vamos a hacer pues será indicarle la URL de la cual nos queremos traer los datos en este caso va a ser un string y aquí pondríamos pues el nombre de dominio, la extensión, el endpoint al cual te vas a conectar y te va a devolver el servidor esa lista de cursos. Como no tenemos ningún servidor ahora que nos devuelva una lista de cursos lo que vamos a hacer es dentro de este folder asset podemos poner un JSON y se hará la lectura igual vale así que te da igual de leerlo de manera local de aquí que si aquí tuvieras una lista vale el funcionamiento va a ser exactamente igual solo que sin servidor. Así que ponemos la dirección así que ponemos la dirección en la que nos lo vamos a encontrar asset data courses punto JSON este curso JSON lo tenemos que crear dentro de asset así que nos vamos a set new folder data vale recuerda que aquí le hemos puesto data y dentro de data new file courses punto JSON vale y aquí lo tenéis como queremos recibir un array de cursos pues simplemente aquí nos da este error porque un JSON tiene que llevar doble comilla en lugar de una puedes ir uno por uno y bueno hay un atajo en Mac que es seleccionas lo que quieres y das a comando F2 y te deja borrarlo ahora das a borrar y pones la doble comilla y ya te hace el cambio en todos. En Windows creo que es igual si no búscalo y si no pues vete uno a uno o coge el código de github que está subido esta coma la quitamos y vamos a añadir un cuarto curso para que luego veáis pues que se nos está añadiendo de verdad y pues otro idioma me da igual con link o lo que queráis y aquí coma bien una vez que lo tenemos ahora ya podemos pasar a nuestro code service y en este caso este código de aquí lo comentamos porque ya no necesitamos los datos hardcodeados sino que los vamos a obtener a través de una petición HTTP en este caso GET y para ello lo que necesitamos es pues bueno dentro de nuestro constructor le vamos a indicar pues la variable HTTP que es la que nos va a permitir hacer este tipo de peticiones y esta es de la clase HTTP Client pues cogemos este y bueno aquí ir para arriba y aseguraros que este HTTP Client es de Angular Common HTTP ¿vale? porque por defecto a lo mejor te está apareciendo otro front así que asegúrate que es el de Angular Common HTTP y bueno una vez que lo tenemos ya tenemos esa variable HTTP que es la que nos va a permitir pues realizar la petición así que simplemente aquí le ponemos que nos devuelvas cuando se llama este método getCourse en este caso return this.http es decir nuestro cliente HTTP que si le damos a punto pues vemos los métodos que nos deja hacer es decir delay, get, get, post, put, en este caso lo que queremos es un método get así que lo ponemos y aquí pues le indicamos el this.url ¿vale? la URL a la que se tiene que conectar en este caso como es local pues está dentro de nuestra set y dataCourses.json bien, ahora vamos a ver una parte importante ¿vale? que es el observable ¿vale? los observables y la programación reactiva es algo que se le podría dedicar un curso entero pero en este caso vamos a ver lo básico ¿vale? para todos aquellos que nunca habéis oído hablar de los observables es que lo bueno que tiene Angular es que cuando recibimos datos del servidor a través de un método get lo que nos está devolviendo es un observable y bueno ¿qué es un observable? es todo aquello que queremos observar pero que será implementado mediante una colección ¿vale? de eventos o valores futuros. Un observable es un tema muy amplio como os he dicho pues se puede hacer un curso sobre este patrón reactivo pero en este caso en lo que estamos enfocados y lo que nos interesa ver en Angular es que el observable puede ser creado por nuestra llamada HTTP y todo observable a su vez viene con un observer o varios observers que lo que hacen los observers es observar al observable hay que tener en cuenta ¿vale? que el observable emite datos y estos datos pues son observados por los observers así que básicamente luego será en nuestro formfest component el que observe este observable de aquí y reciba los datos que está emitiendo el observable esto está dentro de enfocado en la programación reactiva pero a nosotros lo que nos interesa es que este getCourses va a emitir un observable al cual se va a suscribir este force component y cada vez que emita datos pues lo va a recibir de manera reactiva y de manera muy sencilla ¿vale? lo que os tenéis que quedar con esto es que aquí el observable emite los datos que recibe de la petición get y los que se suscriben a ellos pues lo reciben y pueden hacer con ellos lo que quieran en este caso pues será mostrarlos en pantalla pero imagínate que tienes pues varias clases varios componentes que están observando a este método get de obtener libros pues imagínate que desde diferentes componentes pues uno que te muestra la lista de libros otro que te muestra la lista de libros desde otro lado de tu aplicación pero los dos quieren acceder a ese observable los dos se suscriben y cada vez que se recibe la información como están suscritos pues se actualizan ¿vale? se actualiza de manera reactiva eso quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada sino que una vez que los reciben los datos se actualizan por sí solo en pantalla ¿vale? todo esto por debajo angular y la programación reactiva es el que hace el trabajo duro pero para nosotros desde nuestro punto de vista es todo mucho más sencillo así que lo que debemos decirle ¿vale? es que tipo de de dato el observable va a emitir en este caso pues será una array de cursos ¿vale? así que nos tenemos que definir en algún lado esa interfaz de cursos y lo vamos a hacer justo aquí si nos situamos en A nos vamos a crear un nuevo file que lo vamos a llamar cursor.taithescript que es básicamente el contrato que tiene un curso es decir en este caso es por interface hemos dicho que era y course ¿vale? le ponemos la ID de interface y bueno curso de curso y vamos a definir como es la estructura de un curso que bueno básicamente si nos vamos aquí será el ID de tipo numérico y name y time de tipo string así que simplemente lo definimos ID hemos dicho que es number name hemos dicho que es string y time hemos dicho que también es string así que ya lo tenemos y bueno simplemente hay que indicar en nuestro observable vale aquí el tipo y en este caso es e-coast vale en este caso aseguraros de que os lo habéis traído así que nos lo vamos a traer import no me lo ha traído así que simplemente aquí le pongo e-coast front en este caso punto barra coach vale ya lo tenemos ya lo podemos utilizar perfecto entonces ahora para dejarlo todo bien definido simplemente en nuestro método getCodes le vamos a decir de que tipo es y es como hemos dicho es de tipo observable vale porque habíamos quedado que este http get nos devuelve un observable así que observable nos lo traemos vale de rx es importante que te lo traiga siempre que lo importes porque si no te va a dar error y aquí te dice que le tienes que indicar pues de que tipo es ese observable este t que es exactamente un array de e-coast vale aseguraros de que estamos recibiendo un array porque recuerda que es un array de cursos y un curso pues tiene el campo id name y tal bien una vez que lo tenemos ya tenemos esta parte de aquí así que hemos dicho que todo observable bien asociado con al menos uno server bueno puede tener cero pero si no hay cero pues da igual lo que emita porque nadie lo va a estar recibiendo así que todo observable puede tener al menos uno o varios o server y en este caso el que lo va a observar va a ser nuestro for first component así que ahora pasamos a editarlo vale así que simplemente aquí esto línea de código ya la comentamos que además nos está dando error este console lock lo vamos a borrar y aquí simplemente le decimos disk.code service el método getCourse vale recordar que es el método de aquí y lo que vamos a hacer de este observable vale es suscribirnos desde el componente y para ello nos deja el método subscribe este de aquí y bueno simplemente aquí le decimos utilizando el operador flecha que los datos que recibimos vale ese data serían los parámetros de entrada que nos lo deje en nuestra variable cursos vale que es esta que teníamos este array de aquí que nos habíamos declarado y esto que sea igual a data vale esto si no habéis visto el operador flecha antes pues simplemente aquí le dices el parámetro de entrada que es data vale que nos va a llegar del observable y simplemente esto sería luego ya el cuerpo de una función vale y lo que le estamos diciendo es que nos asigne el parámetro de entrada a disk.code vale es una forma muy sencilla que ha llegado últimamente a la programación vale que todos los lenguajes de programación lo están actualizando que te permite pues bueno en una sola línea hacer lo que antes te llevaba en varias y crearte la función bien una vez que hemos hecho esto para asegurarnos de que lo estamos recibiendo pues bueno en uno de los botones que tenemos en este por ejemplo del send for vale vamos a poner un console.log punto en este caso que nos muestre nuestro disk.coses vale para ver que se está actualizando en nuestra pantalla de angular así que lo vamos a dejar aquí y hacemos la prueba en el siguiente capítulo vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí